La PNC reportó dos cuerpos sin vida sobre la carretera litoral a la altura del cantón Loma Larga en el municipio de La Unión. Se trata de una persona de la tercera edad y una menor de aproximadamente 15 años. Lo único que tenemos por el momento es que se trata de un hecho de homicidio en dos personas, una del sexo masculino de unos 60 a 70 años de edad y una del sexo femenino menor de edad alrededor de unos 15 años. Solo se pueden notar algunas marcas en su cuello, lo cual es de suponer que ha sido por estrangulamiento. Por el momento no tenemos los nombres de estas personas. Según familiares de las víctimas, el ya fallecido hace seis meses había vendido parte de sus propiedades, por lo que también aseguraron que no tenía problemas con nadie. Ante este hecho lamentable, la Policía Nacional Civil continuará las investigaciones pertinentes para saber la razón por la cual a estas personas se les arrebató la vida. Este es un informe especial de Noti9 en La Unión. Para Telenoticias 21, Edith Benítez.